San Francisco de Asís, el hermano universal, así se le ha logrado llamar, porque su espiritualidad ha impactado al mundo. No es solamente el amigo de los animalitos, el de las florecillas, el que le da a los pajaritos, a los peces. No, es el hombre y hermano universal porque ha impactado con su forma de vida al mundo entero. Lo celebramos el 4 de octubre y los frailes, pues, este mes lo dedicamos totalmente a nuestra espiritualidad franciscana. Pero, ¿cómo Francisco puede impactar también la vida de un hombre sencillo como el santo hermano Pedro? Seguramente las virtudes, cualidades de San Francisco impresionaron a santo hermano Pedro desde pequeño, la educación religiosa que él recibió en la sencillez y en la humildad. Y él seguramente llevaba una luz en su corazón que quería dar respuesta. Por eso, la vida de Francisco impacta grandemente en la vida de hermano Pedro. ¿Y cómo se ve reflejado? Bueno, en todo lo que hizo el santo hermano Pedro, como que fueran dos almas gemelas, como que fueran dos personas que se conocieron en la eternidad, en diferentes siglos. Sin embargo, seguramente el hermano Pedro de San José de Betancur siguió los pasos de San Francisco. Por eso yo diría que la vida de Francisco se ve reflejada en el santo hermano Pedro. En todo lo que hizo, en amor a los pobres, en recoger a los convalescientes, en cuidarlos, en pedir limosna. Todo esto hicieron estos santos. ¿Para qué? Para imitar la humildad y abrazar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos sus pasos y vivamos este mes con intensidad. Pase y bien. Pase y bien, hermanos y hermanas. Estamos celebrando la gran fiesta de San Francisco de Asís. ¿Qué aprendemos de él para nuestra vida? Por nuestro hermano, fue un hombre de la fraternidad. Es el hombre de la ecología. San Francisco es el hombre del Evangelio. Y hoy, más que nunca, estamos desafiados, retados, a luchar como comunidad humana para construir la fraternidad entre nosotros, desde lo que hacemos, en lo ordinario, en lo cotidiano, ahí donde el Señor nos pide que cada uno y cada una seamos una respuesta del Evangelio. Pase y bien. El principio espiritual de San Francisco es la fraternidad universal, la que nos invita también a amarnos los unos a los otros, pero también amar a toda la creación. Ese es uno de los fundamentos que nosotros los frailes franciscanos queremos vivir hoy como hermanos menores en el mundo. Un saludo de paz y bien para todos y cada uno de ustedes que durante este tiempo se han unido también a este carisma, vivirlo con amor, con entrega y con entusiasmo. Pase y bien. Tres valores en la espiritualidad franciscana, lo es la fraternidad, el espíritu de oración, la misión, pues son valores que San Francisco de Asís logró vivenciarlo y que también quiso para sus hermanos y también para todos los que forman parte de la familia franciscana, pues nos motivamos a vivir estos valores y muchos otros. Pase y bien. Toda bendición.